Ah, la culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más si te vienes con toda tu casa. Ya, cholita, ya. Avanza, avanza. ¿Aquí ya estás choleando? Avanza nomás, cholita, por favor. Ya, ya, ya. ¡Párate, párate! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, señor! ¡Levánate! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Que la bañen! ¡La culpa es de esta serrana! ¡Sí, cholita! ¿Qué quiere que este sea coliseo? ¿A quién vas a chorar? ¿Y a quién vas a chorar? ¿Qué, cholita? ¿Cómo que te ocurre subir con canasta? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se te viene con toda tu casa? ¡Vaya, qué costumbre que tiene! ¡A fondo, a fondo, a fondo! ¡Que la bañen, que la bañen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!